Lo que sustenta la acción de un gobierno son las políticas, no las personas. Lo primero que hay que acordar son las políticas. Y el Partido Socialista sigue desde luego abierto a hablar con Podemos para acordar las políticas que los ciudadanos decidieron el 26 de mayo con sus votos. Son 29 folios en los que entramos a desgranar las líneas básicas de ese nuevo gobierno que esperamos que pueda constituirse y también decía lo antes posible. Porque mientras no invistamos un nuevo gobierno en nuestra comunidad, hay otros que siguen gobernando, hay otros que siguen negociando convenios, hay otros que siguen gastando el presupuesto de todos para favorecer a los de siempre.